Aunque se trata de un negocio particular, que por cierto es propiedad de un exalcalde y exdiputado priista en Guanajuato, el gobierno municipal de la capital del estado pagará la contratación de un especialista externo que revise las medidas de seguridad en el funicular. Sufrió un accidente hace aproximadamente 15 días, cayó una de las cabinas con el saldo de una mujer herida. No ha sido reabierto al público y este estudio, que debería correr a cargo de la empresa, lo pagará el municipio. Este medio de transporte turístico, pero también usado por los habitantes de la capital para trasladarse, pertenece a una inmobiliaria, GOPAC, Sociedad Anónima, cuyas acciones son propiedad de Eduardo Nap Aguilar, exalcalde priista, exdiputado, también exdirector del DIF estatal, y quien es hermano de un funcionario municipal en la actualidad, Sergio Nap, el director de Desarrollo Urbano. Además de la revisión de este especialista pagado por el gobierno municipal, la empresa tendrá que entregar este jueves el dictamen en el que especifique las causas por las cuales cayó esta cabina de funicular el pasado sábado 20 de junio. La intervención del municipio es para determinar las causas de la caída y verificar las medidas de seguridad. Se da dos días antes de que un juez federal resuelva un juicio hipotecario, el juicio 525-213, que enfrenta esta empresa, propiedad de Eduardo Nap y de su hijo Eric Nap. Después de vacacionar 15 días en Europa, el alcalde de Guanajuato, Luis Gutiérrez Márquez, recién desempacado, comentó que en los próximos días se dará a conocer el nombre de este experto que revisará el funcionamiento del funicular y añadió que no lo hará Protección Civil porque la dependencia no tiene los elementos técnicos. Bueno, eso me parece justo. También lo sería que el experto lo pagara la empresa que va a ser revisada. Esto dijo ayer Luis Gutiérrez, presidente municipal de Guanajuato, capital. El sistema que se usa en un funicular es muy parecido a algún malacate de una mina. Entonces aquí estamos pensando que ver algún ingeniero minero, que hay muchísimos afortunadamente en Guanajuato muy capaces, que nos haga el favor, por supuesto con un contrato de revisarlo, porque la verdad es que no porque no tenga la capacidad de Protección Civil, no tiene que saber de todo. Y en este caso es muy importante que se revise bien el sistema, desde por qué falló, desde el sistema de frenos, parece que fue una flecha lo que me comentan, cosas así. Entonces tenemos que ver esa parte.